Muy buenos días, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio con esta charla del día de hoy, del diplomado de Nuevas Miradas sobre la Historia. Y como les habíamos comentado, pues tenemos la participación en esta ocasión de la doctora Lucrecia Solano, que nos va a dar el tema de la historia conceptual, que originalmente se acordarán que no estaba dentro del programa y que, bueno, les platicaba que lo íbamos a dar en esta ocasión. Y va a hablar sobre el concepto de cultura en el siglo XX en Occidente. Pero antes quisiera leerles un poco sobre su currículum. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Monterrey, en 1976. Es maestra en Historia por la Ibero Campus Santa Fe, con la tesis La muerte de Venustiano Carranza, entre los recuerdos del porvenir y las memorias del pasado, y recibió un reconocimiento especial por esta tesis. Es doctora en Historia, también por la Universidad Iberoamericana Saltillo, 2019, con la tesis El Jardín de Senderos que se Bifurcan, Historia Colonial e Historia Moderna de América Latina, escrita por estadounidenses durante el siglo XX, con una mención honorífica. Sus áreas de interés son la teoría y metodología de la historia, historiografía, historia intelectual, historia de los conceptos, procesos de ciudadanización. En la docencia estuvo dando clases en el Tecnológico de Monterrey, entre el 2002 y el 2010. Las clases eran la Sociedad, Desarrollo y Ciudadanía en México, Historia Diplomática de México, Historia de México. Es coordinadora de Red Saber, que es un espacio de reunión de profesionales, un espacio multidisciplinario para la docencia a partir del 2010 y hasta hoy, y coordinadora de políticas públicas relacionadas con grupos vulnerables de la sociedad coahuilense y con educación y cultura. De 1993 a 1999 fue coordinadora. Bien, pues los dejamos con la doctora Lucrecia Solano y pues que disfruten de esta sesión. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Sí se escucha bien, ¿verdad? Bastante bien, hasta yo oigo. Bueno, pues buenos días o buenas tardes. Me han comentado que prefieren un poco la historia platicadita que la teoría. Entonces, yo hice un ejercicio, porque mi tema es teórico, la historia conceptual pues es una tendencia en el campo de la historia y es una cuestión teórica que nos ayuda a comprender de una manera metodológica muy específica, como los conceptos tienen historia y cambian su significado a través del tiempo. Entonces, para no hacerlo tan denso el tema de la teoría, sí voy a dar una síntesis muy breve de la parte teórica, de cómo se genera, más que todo es cómo se genera esta tendencia de la historia conceptual, para después pasar al ejercicio de analizar en la práctica cómo se hace, cómo se elabora esta historia conceptual. Lo vamos a hacer con un ejemplo. De hecho, quería yo presentarles dos ejemplos, pero creo que con uno va a ser suficiente con relación al tiempo y a la duración que vamos a estar aquí. También les pido que cualquier duda que tengan, me hagan favor de detenerme para poder ampliar la explicación. Bueno, no hay ningún problema, podemos ampliar cualquiera de las explicaciones en el momento que ustedes lo decidan. Entonces, vamos a empezar, el tema se va a situar, el tema de la historia conceptual, lo vamos a situar específicamente a mediados del siglo XX, es cuando surge, mediados del siglo XX, pero para poder hablar de la historia conceptual y cómo surge a mediados del siglo XX, voy a hacer una pequeña síntesis, como ya les mencioné, de los antecedentes de esta historia conceptual en algunos países, como son Alemania, Inglaterra, Francia, y principalmente cómo llegan esas ideas que vamos a analizar, cómo migran hacia América, a los Estados Unidos, para posteriormente migrar a todo lo que es América Latina. Entonces, bueno, de hecho aquí me faltó, aquí no está Italia, pero lo voy a mencionar tangencialmente. Principalmente de donde surge la teoría sobre la historia conceptual es en Alemania y simultáneamente con los alemanes va a haber un grupo de intelectuales también en Inglaterra que se van a unir a esta nueva tendencia en el campo de la historia a mediados del siglo XX. Entonces, vamos a ver un poco, batallé un poco en tenerles algunas imágenes porque es algo sumamente abstracto, entonces es difícil de conceptualizar en imágenes, pero bueno, de alguna manera, algún apoyo, aquí traté de presentarles de tal manera que aquí vamos a ver cómo migran, cómo migran las ideas, cómo surge una cierta idea en Alemania en un momento determinado de la historia, cómo surgen otras ideas en el Reino Unido, también a mediados del siglo XX, y cómo estas ideas, igual que en Francia, cómo estas ideas migran hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grupos de intelectuales, tanto en Inglaterra, como en Alemania, como en Francia, como en Italia, estamos hablando de grupos de intelectuales, no de un solo personaje, que tienen comunicación y que tienen relación con otros grupos de intelectuales en universidades, principalmente porque en universidades en Estados Unidos y luego más adelante vamos a comprender mejor por qué es importante comprender esta migración, así como México y algunos otros países de América Latina. Vamos también a observar una diferencia fundamental entre el origen de la historia conceptual en Alemania y en la Gran Bretaña y en la Gran Bretaña, y lo vamos a diferenciar muy bien de lo que está sucediendo en Francia, que en cierto momento pueden confluir en ciertas ideas, pero no necesariamente es lo mismo, y cómo en Italia también se está dando una transformación en el campo de la teoría de la historia y cómo todas estas ideas de estos grupos intelectuales que se juntan en talleres para trabajar el tema de la historia conceptual a mediados del siglo XX, cómo esto migra a los Estados Unidos, tiene un gran impacto y hay una gran transformación, y eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita, de inmediato. Entonces, vemos cómo las ideas, bueno, ya vimos, principios del siglo XX en Alemania, tenemos arranque a un historiador que se hace muy famoso porque transforma la idea romántica de la historia del siglo XIX en Alemania, la transforma hacia una idea de historia objetiva y de historia fundamentada en los documentos, que es algo ya más parecido a la idea de la historia positivista, aunque es la idea de una historia objetiva, pero definitivamente en donde todavía existe la idea de que está la mano de Dios en esta cuestión de cómo hacer la historia y cómo construirla y cómo presentarla. Esos principios del siglo XX, y solamente lo menciono porque esa es de donde surge la transformación hacia la idea de la historia conceptual a mediados del siglo XX en Alemania. También vemos cómo un elemento muy importante para comprender esta historia conceptual se fundamenta en la interdisciplinariedad y vamos a ver cómo a mediados del siglo XX en Europa, no así en Estados Unidos y en América Latina, pero en Europa sí, se da la interdisciplinariedad. Para que surja esta teoría de la historia conceptual va a ser importantísimo la conjunción de varias disciplinas, una de ellas es la sociología, la antropología, la literatura, las comunicaciones y por supuesto la historia, que es la que va a reunir, es la que va a lograr esta conjunción para generar la teoría de la historia conceptual, pero no podría hacerlo si no tuviera a unos expertos lingüistas, porque precisamente el título, historia conceptual, pues nos habla de algo que tiene que ver con la lengua, el concepto tiene que ver con la lengua, entonces necesitamos lingüistas que nos ayuden a diferenciar lo que es entre una palabra y un concepto, como una palabra es solamente un enunciado y como un concepto es algo que va mucho más allá del enunciado, un concepto tiene que ver con una idea y con una representación de lo que nosotros como personas y como seres humanos nos imaginamos de esa palabra, o sea, va más allá de la palabra, tiene que ver con la idea que nosotros nos hacemos y con nuestra representación que hacemos de ese concepto. No sé si hasta aquí vamos bien, si alguien quisiera aportar algo con relación a la cuestión de lo que es un concepto, si queda claro lo que es un concepto, perfecto, muy bien. Entonces, aquí vimos el punto anterior, pues fue lo importante que fue la interdisciplinariedad, entre estas distintas disciplinas para lograr la formación o la creación de esta nueva tendencia o teoría que se llama, que le hemos dado en llamar historia conceptual o historia de los conceptos, pero lo más común es llamarla historia conceptual y cómo se genera en Alemania y cómo vamos a ver ahorita el tránsito de Alemania a la Gran Bretaña. ¿A quién tenemos como máximo? Bueno, aquí es más bien qué es la historia conceptual, no tengo que repetírselos, ahí está en la pantalla, es la rama de estudios históricos y culturales que se ocupa de la semántica histórica de los conceptos. ¿Y qué entendemos por semántica histórica de los conceptos? Pues no es otra cosa más que el comprender el significado del concepto a través del tiempo, a través del tiempo es lo que lo hace histórico y la semántica es el significado del concepto. Y esto es lo que vamos a tratar de ver, un ejemplo para que ustedes observen cómo los conceptos van cambiando de significado a través del tiempo, puede ser de manera diacrónica a través del tiempo o de manera sincrónica en el mismo momento pero en diferente espacio. Eso es lo que hace la historia, yo creo que todos ustedes ya a punto de graduarse de este diplomado ya saben que la historia es tiempo y espacio, es lo fundamental, tenemos un tiempo y un espacio. Y aquí el concepto está en el tiempo y está en el espacio, podemos analizarlo en distintas áreas del mundo, el mismo significado que tiene el concepto en distintas partes del mundo en un momento determinado, en un momento fijo y esto podría ser algo que tiene mucho que ver con nuestro momento actual en el mundo. Esto es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, qué significa el populismo el día de hoy en México y qué significa el populismo en los Estados Unidos, qué significa el populismo en Canadá o en otros países de América Latina o en Europa y hemos visto en las noticias en el siglo pasado, en el año pasado, por ejemplo, cómo hubo una gran discusión cuando el presidente Peña Nieto llegó a los Estados Unidos a una reunión con el presidente de Estados Unidos y de Canadá, no fue el año pasado, fue antes porque era todavía Obama el presidente y nosotros en México el concepto de populismo, pues le tenemos un cierto resquemor y lo manejamos de una manera un poco peyorativa, lo concebimos como dádivas a la gente, más allá de políticas públicas formales dirigidas a personas de escasos recursos, como el significado del populismo en Estados Unidos es totalmente diferente, el populismo en Estados Unidos es algo que tiene que ver precisamente con los demócratas y con políticas públicas establecidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en ningún momento en Estados Unidos el concepto de populismo tiene un sentido peyorativo como lo podríamos ver nosotros aquí en México o en algunos otros países. Si nos vamos a Argentina, vamos a encontrar otro significado diferente. Entonces, este tipo de análisis de, por decir, un concepto como el populismo es sincrónico, es en un momento determinado, fijo, el momento es fijo, el tiempo es fijo y lo que se va diferenciando es en los espacios geográficos. Y vamos también a encontrar cómo el populismo ha tenido una transformación histórica en el sentido del tiempo y cómo no es lo mismo hablar de populismo en el siglo XIX que en el siglo XX, etc. No es el concepto que vamos a estudiar, pero es un ejemplo, ¿verdad?, para comprender cómo esta definición de rama de estudios históricos y culturales que se ocupa de la semántica histórica, y por semántica histórica es eso precisamente, el significado del concepto en un momento determinado o en un espacio determinado, y comparativamente con otros países o comparativamente con otras épocas. Entonces, como personajes importantes dentro de la historia conceptual, tenemos a este, aquí tenemos a Reinhard Koselec, que aquí les traigo, si a alguien le interesa ojear el libro, ojearlo, aquí está Koselec, tiene bastantes libros sobre la historia conceptual, algunos en español, otros en inglés, por supuesto, el idioma de origen de los libros, es el alemán, y él nos explica de una manera bastante amplia la práctica de la historia conceptual, si al final de la plática alguien quisiera, aquí están, y entonces tenemos a Koselec, que es, digamos, el que le da vida a esta historia conceptual, junto con él, porque como les digo, trabajaban en talleres, en lo que en inglés se llaman workshops, trabajaban en talleres, también eso es algo importante que tenemos que dar a conocer, como que se está desplazando la idea de los personajes únicos, que son grandes creadores de grandes obras, y eso se está transformando a trabajar en grupo, en grupos entre intelectuales, entonces, junto con Koselec en Alemania, vamos a encontrar a otro personaje que se llama Otto Brunner, que es un historiador austríaco que radica en Alemania, y que junto con Koselec como historiadores, en conjunto van generando esta teoría de la historia conceptual y esta metodología, cómo hacer historia conceptual, pero junto con ellos es importante saber que están otros sociólogos y otros literatros, otros comunicadores que están aportando conceptos de su rama del conocimiento con estos historiadores, y son equipos que están trabajando, y junto con este equipo que está trabajando en Alemania, con Koselec, vamos a encontrar en otra parte del mundo, ahí cerca, en Inglaterra, vamos a encontrar a mediados del siglo XX, también en los cincuentas, vamos a encontrar a Raymond Williams, trabajando también en un taller, en un workshop con otros historiadores y con otros sociólogos y literatos y comunicadores, él está trabajando otra cuestión, una cuestión que es la que vamos a analizar aquí ahorita, después de pasar, cuando pasemos al ejemplo, el ejemplo que vamos a poner, que vamos a trabajar de historia conceptual, es el concepto cultura. Y entonces Raymond Williams, junto con otros historiadores, Peter Burke y otros, por aquí vienen algunos, están trabajando en el área de concebir el cambio que se está dando en el concepto de cultura. Algo importante que tenemos que saber sobre estos historiadores, principalmente los de Inglaterra, es que son personajes que pertenecen a la Nueva Izquierda, estamos hablando de que en qué momento histórico estamos a mediados de los 50, si alguien quisiera participar. La Guerra Fría, los inicios de la Guerra Fría y en los inicios de la Guerra Fría, ¿cuál es el fundamento de la Guerra Fría? ¿El fundamento de la Guerra Fría? Exactamente, la confrontación entre el capitalismo y el comunismo. ¿Y qué se está dejando observar en ese momento, en esta confrontación? ¿Qué está sucediendo en Rusia, que es el principal país que lleva a cabo el comunismo en este momento? ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Hacia dónde se dirige ese comunismo en Rusia a mediados del siglo XX, en los 50 principalmente, hacia el totalitarismo? Entonces, ahí estamos empezando a ver cómo se está dando en esta lucha política mundial, o bueno, no mundial, sino en Europa occidental, en esa lucha vemos que aquí estos historiadores ingleses que pertenecen a la nueva izquierda europea, pues están empezando, o sea, están generando nuevos conceptos, porque a final del día van a transformar el concepto cultura y están transformando la teoría y la metodología de la historia en Alemania, por ejemplo, al generar toda esta nueva tendencia de la historia conceptual. Y esto es debido, no gracias a, sino debido a que de la teoría marxista están extrayendo algunos conceptos que van a ser sumamente fundamentales para comprender una nueva forma, para comprender de una manera diferente el concepto de cultura. Y vamos a ir viendo cómo está entrelazado la idea de la historia conceptual alemana con esta nueva manera de ver la cultura que se está generando en Inglaterra. Y vamos a ver que en otras partes están pasando otras cosas, no es tema de nuestra clase, porque no influyen, los franceses no influyen en esto, pero están en comunicación. Si están en comunicación, se está dando también en Francia la cuestión de la interdisciplinariedad, pero en Francia se están generando otros asuntos que posiblemente vayan a influir más directamente en América Latina que Alemania e Inglaterra. Sin embargo, bueno, se están dando esas transformaciones, se está generando la historia de las ideas, pero definitivamente la historia de las ideas no es la historia conceptual. La historia de las ideas que se genera en Francia es algo diferente porque es algo muy estructural y muy fijo comparado con la idea de la historia de los conceptos de Alemania. Y también podemos hablar de Italia con la microhistoria también a mediados del siglo XX, en donde se trata de dar un nuevo énfasis al individuo, a través de la microhistoria, el individuo en su relación con la comunidad y cómo eso puede ampliarse, extrapolarse a otras comunidades del mundo. Pero nosotros nos vamos a concentrar ahorita en Coselec, en Raymond Williams, que es el personaje que estaba hablando, y cómo surge la metodología para generar una historia conceptual. Y la metodología para abordar la historia conceptual es bastante sencilla, digamos, aunque la podemos hacer tan compleja como nosotros deseamos, pero la metodología es ubicar la génesis, el origen, el origen del concepto. Nosotros ahorita que vamos a analizar el concepto cultura, pues nada más la vamos a analizar en el siglo XX, podríamos irnos muchísimos siglos para atrás, ¿verdad? para hacer un estudio mucho más profundo, pero vamos a analizar las transformaciones del concepto cultura en el siglo XX. Entonces, vamos a ver de dónde, qué es la génesis, el origen, de dónde estamos partiendo, de dónde estamos partiendo, qué tipo de concepto, de qué significado del concepto cultura estamos partiendo, para de ahí ver la transformación, que es el paso número dos, sería la lógica, cómo se va dando, cómo se va generando esa transformación del significado del concepto cultura, para llegar al cambio, que sería de el concepto, el significado del concepto cultura, vamos a ver cómo es que llegamos al significado del concepto cultura, en B, es como un ejemplo. Y bueno, ahora, ¿de qué se ocupa la historia conceptual? Pues se ocupa de estos cambios, de los cambios en las ideas, y por eso les comentaba que no es lo mismo la historia de las ideas francesa, no es lo mismo que la historia de los conceptos, porque en la historia de las ideas no se da, no se estudia el cambio de las ideas, se estudian las ideas de los personajes, entonces es algo mucho más estructural y más fijo que esto, no estamos haciendo juicios de valor, no vamos a decir qué es mejor y qué es peor, ni si vamos a preferir una u otra, son distintos enfoques, distintas tendencias dentro de la teoría y la metodología de la historia. Entonces, la historia conceptual en específico se ocupa de los cambios, de las ideas, de los cambios, de las representaciones que nosotros tenemos, cómo cambia esa idea y cómo cambia esa representación que tenemos de ese concepto, del significado de ese concepto, por eso es tan importante la lingüística, por eso es tan importante la comunicación, porque a final de cuentas la comunicación va a ser la que… esta migración de ideas, pues es la que genera muchos cambios también, va a ser muy importante la sociología, porque tenemos que hablar del ser humano y su posición en el mundo, etcétera. De ahí la importancia de la interdisciplinariedad y cómo la historia lleva a cabo esta teoría y esta metodología, pero utilizando otras disciplinas que le van a ayudar a generar este nuevo modelo de historia conceptual. Y vamos a… Esto ya lo dijimos, ya me adelanté un poco. ¿Qué es un concepto? Pues es una idea, una representación mental que hacemos de algo para comprenderlo. ¿Quién quisiera poner un ejemplo? De un concepto y cómo no lo imaginamos. Es muy fácil, quizás hubiera sido importante poner ahí el monito, el monito como aquí, con la cosita esta que está pensando en los cómics. Eso es muy significativo para esta idea de cómo, qué es un concepto. ¿Qué es un concepto? ¿Quisieran poner algún ejemplo? ¿Qué es un concepto? ¿Qué es un concepto? ¿Qué es un concepto? Que en un inicio, no sé qué es un concepto, se necesitaba el lugar donde estaba la luna. Y ahorita, para nosotros, hogar tiene totalmente otro concepto. Excelente. Es muy buena idea, que como que nada más complementa el origen de hogar, sería lo de la verdad, el fuego, la leña y todo, de hoguera. Y ahora, ¿de qué estamos hablando en el presente cuando hablamos de hogar? De una familia, precisamente. Exactamente, de una familia. Entonces, así nos podemos ir. No sé si alguien quiera participar con la idea de algún otro concepto. El significado, el cambio del significado en el concepto a través del tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos leyendo la Biblia o algún otro libro del siglo II o III después de Cristo y leyéramos la palabra puente. Puente nos lleva a una representación, como cualquier otro concepto. O sea, la palabra, pues nada más es puente y ya. Pero el concepto nos lleva a una representación, a una figura que nos imaginamos en nuestra mente, ¿verdad? Y de qué puente estaríamos hablando en el siglo III. Verbal. ¿De qué tipo de puente en términos de estructura física? De piedra, ¿verdad? Estaríamos hablando… Eso es a lo que nos remite el concepto. Excelente. Ahora sí, no podemos imaginarnos el Golden Gate ni ninguno de los grandes puentes, el que está de moda ahorita, el chino ese con la mano y todos estos nuevos puentes, no nos trasladan al siglo III. O sea, nos trasladan, nos ubican en nuestro presente. Y esa sería, por decir, una manera de estudiar el significado de la transformación del concepto, sería, pues, el puente, ¿verdad? En el siglo III y cómo se va dando a través del tiempo las transformaciones hasta llegar a lo que hoy conocemos con… a lo que hoy… a la idea que tenemos hoy de un puente. Entonces, esto es principalmente… podemos poner muchísimos ejemplos, podemos poner el ejemplo de la revolución, de alguna revolución, cómo han cambiado el significado de revolución a través del tiempo, de la modernidad, qué significa la modernidad, qué significó la modernidad en el siglo XVIII y XIX. Hay un trabajo muy importante de un mexicano que estudia teoría de la historia y que tiene un ensayo, un buen ensayo sobre la modernidad en el siglo XVIII y XIX y la transformación de su significado. Él es el doctor Guillermo Sermeño de la Universidad Iberoamericana y es un… o sea, ese estudio es precisamente historia conceptual y qué entendemos por modernidad en el XVIII o qué se entendía por modernidad en el XVIII en América y en Europa y cómo ese concepto se ha ido… cómo se ha ido transformando el significado del concepto hasta lo que conocemos hoy por modernidad en el siglo XXI. Entonces, vamos a continuar… se me hace que ya… vamos a continuar… que es el… vamos a continuar reforzando el significado de concepto y de su transformación en el tiempo y vamos a ver cómo para Coselec las palabras con un significado histórico es lo que los hace o los genera como un concepto. y esta diferenciación entre palabra y concepto es una diferenciación 100% cualitativa, o sea, es compleja, es difícil en ocasiones de comprender cuál es la diferenciación entre la palabra que solamente es un enunciado, solamente es una breve definición de algo contra el significado de lo que es un concepto y como lo vivimos también ya en el contexto para hablar de un concepto, pues sabemos que el concepto está ubicado históricamente, en un tiempo y en un espacio. hasta aquí vamos bien, ¿no están aburridos? No mucho. Entonces, vamos a ver ahora cómo los conceptos necesitan ser interpretados en el marco de los discursos y el marco de los discursos no es otra cosa más que podría ser un discurso político, un discurso social, pero realmente de lo que estamos hablando es que el concepto se ubica en un contexto y no podemos abstraer el concepto de ese contexto, que puede ser pues como es el discurso actualmente, el discurso político en México o el discurso político en los Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo o la situación social en la que se genera ese concepto, el concepto no se puede abstraer del discurso y el discurso en su sentido amplio, más allá de un discurso escrito como tradicionalmente se conoce, sino el discurso político en México con un nuevo gobierno, ¿verdad?, por decir, y entonces en ese discurso político amplio, ahí vamos a encontrar un concepto el cual vamos a poder ubicar en el tiempo, en el espacio y lo vamos a poder explicar, vamos a poder explicar su significado y vamos a poder explicar cómo se ha transformado ese significado de un periodo anterior a este, actualmente, creo yo, en este momento sería importantísimo empezar a hacer una historia conceptual de algunos conceptos como han cambiado de hace un año a ahora, eso como, cómo tiene que ver la historia conceptual, tiene que ver con la política, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la economía, tiene que ver con todo lo que nos rodea, que esto es realmente el contexto, aquí en historia se le llama el discurso, pero un discurso amplio es cómo se están manejando los conceptos en un momento determinado y cómo se están dando esos cambios, también se le tiene que dar seguimiento a los cambios del significado de los conceptos en el marco de los, eso ya se los dije y cómo se destaca la importancia del lenguaje para poder estudiar historia conceptual, tenemos que conocer algo de lingüística, de categorías, que ahorita vamos a ver lo importante que son las categorías, lo vamos a ver cuando analicemos ahorita el concepto de cultura, la transformación del significado del concepto de cultura y algunas estrategias retóricas y por ejemplo, ahorita que aquí mencionamos la palabra retórica, ese sería otro ejemplo muy importante, por ejemplo, ese sería un ejemplo muy importante en el análisis de los conceptos, podemos decir cómo la retórica aristotélica es una disciplina importantísima de los griegos algunos siglos antes de Cristo y cómo el concepto de retórica a través de los siglos y específicamente en algunos países, hablemos de México, se ha ido transformando la idea y la representación que tenemos de la retórica para llegar a un punto en donde nosotros utilizamos el concepto retórica para algo peyorativo, donde su origen definitivamente pues no no es nada peyorativo, sin embargo, a través de los siglos han ido pasando cosas, han sucedido situaciones que nos han llevado a decir ese discurso de ese político es pura retórica, cuando la retórica aristotélica del siglo III, antes de Cristo, del V, del IV, es algo bastante serio, ¿sí? Entonces, ese sería por decir otro ejemplo en el que vamos viendo cómo el significado de los conceptos cambia y se transforma. Ya vimos al principio ya les dije que las interpretaciones en la historia conceptual pueden ser diacrónicas y sincrónicas, una es a través del tiempo, otra es geográficamente en el mismo momento, también vamos a ver cómo hay significados múltiples y esta idea de los significados múltiples, el ejemplo más claro es el que di del populismo en un momento determinado en distintas partes tiene distintos significados y bueno, lo podemos ver muchísimo con el idioma español en los distintos países de América Latina y ver cómo una misma palabra en los distintos países significa algo totalmente diferente, ese sería otro ejemplo muy claro, que se podría hacer un estudio en el ámbito de la disciplina o en el ámbito de la historia conceptual, se podría hacer un estudio de cómo esa palabra tiene ese distinto significado en distintas partes, ese concepto tiene distintos significados en distintas partes de los países de habla hispana y bueno, pues que los conceptos tienen movimiento en el tiempo y en el espacio. Y el cambio, y esto ya es para tratar de llegar al análisis que vamos a hacer del concepto cultura, el cambio en el significado de los conceptos puede provocar situaciones. Entonces, me gustaría escuchar algún ejemplo en donde el cambio en el significado de un concepto provoque una situación específica, provoque polémica, provoque, como pongo yo aquí, democratización, provoque polémicas internacionales, nacionales, en el ámbito de la política de la historia, de la sociedad, de la economía. ¿Puede ser el mismo concepto de historia? ¿Puede ser? ¿Podría ser como antes se tenía, ¿cómo dijiste? Una idea. Una idea. Sí, podría ser como la historia, la madre de todas las ciencias en el siglo XIX, ¿cómo se va transformando esa idea? Bueno, se va transformando y se va ampliando, ¿verdad? Porque ya no hay una sola manera de hacer historia, sino hay muchas maneras de hacer historia. ¿Y qué sucede en el momento en que dejas de escribir historia con mayúscula y la conviertes al siglo XX en historia con minúscula, en que tienes muchas historias con minúscula? y esa es una de las grandes transformaciones, podríamos decir, de concepto historia. Ese puede ser, ahora, ¿qué problemas puede generar o problemas o situaciones que genera que no se comprenda adecuadamente en un momento determinado de qué tipo de historia estamos hablando o que haya grupos en el campo de la historia o en la sociedad que no estén de acuerdo con ciertas metodologías o con ciertas teorías de la historia? Eso podría ser un conflicto. Escuché algún personaje alguna vez en una conferencia hablando de… ahí voy, hablando de la microhistoria y cómo haciéndola como… la microhistoria italiana, haciéndola como peyorativa, porque micro es pequeño, pero pues ese personaje que estaba diciendo eso no sabía de lo que estaba hablando con relación al significado de lo que es la microhistoria. Entonces, puede haber polémicas, confusiones, a ver allá… Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, con la globalización de las comunicaciones esto se incrementa. Yo tengo una pregunta por ejemplo de las representaciones de Mahoma que en Portugal hubo el caso de que se hicieron caricaturas en la marca o no, 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 y salieron a protestar de una forma impresionante porque no se debe de representar a Mahoma. Sí. No sé si las representaciones de conceptos de ilustraciones entran en la historia o tiene que ser una conceptos no representados en palabras. Entonces, el concepto está representado con algo que yo no debía haber representado según cierto contexto cultural. Claro. Sí, lo que pasa… Sí, no, yo creo que ahí ya estaríamos interviniendo en hacer un juicio de valor específico sobre si lo que se publicó burlándose de Mahoma es algo positivo, negativo, bueno o malo y ahí es donde ya no entra, eso ya no entra en la historia, la historia no juzga, la historia explica. Entonces, tú podrías explicar cómo a través del tiempo, desde el siglo VII, en que vive Mahoma, cómo se ha ido modificando o cómo se ha modificado o cómo ha cambiado el concepto de la cultura musulmana hasta llegar al momento en donde algunos grupos contrarios a los musulmanes generen este tipo de polémica, de burlas, etcétera. Entonces, pero la historia en sí o el historiador no juzga, solamente explica, entonces podríamos darle una explicación y alcanzaría quizás hasta ese momento todavía y hasta el presente, ¿verdad? Sí, sí podríamos hacer un análisis que nos lleve a una explicación, pero no podríamos… también era por ahí mi pregunta, esa era mi pregunta, dice, si estas representaciones gráficas que no son con unos de dos palabras, ¿entraban en un análisis? Sí, sí entran, sí pueden entrar, sí pueden entrar en un análisis porque esa representación que está en el papel, de hecho, puede ser esa representación. Es que me faltó, me faltó y qué bueno que haces esta pregunta porque una aportación de los franceses a mediados del siglo XX y que va a fortalecer todas estas teorías y estas nuevas teorías y metodologías, que nos va a ayudar mucho, esa aportación fue que se amplió el concepto de documento, entonces el concepto de documento tradicional antes de mediados del siglo XX pues era el papel escrito, ¿verdad? por alguien situado en un momento y en un espacio. los franceses aportan esta nueva idea de que el documento va más allá de un papel escrito, el documento como herramienta o como evidencia para la historia, para escribir historia, se amplía y vamos a empezar a poder tomar un monumento o un edificio o ropa o otro tipo de evidencias que nos van a permitir crear, generar este tipo de historia. En ese sentido, estos dibujos de esta revista serían una evidencia, serían un documento para poder escribir historia. de hecho pasó también en Francia con el chavo y el dos. Así es, así fue, pues pensé que ese caso era el que… ¿Hay otro? Ajá, sí, bueno, yo pensé en el francés, ok, pues da lo mismo entonces. Sí, esos se convierten o los podemos utilizar como documentos que nos van a permitir, nos van a aportar para poder generar la historia, en este caso la historia conceptual de qué sería el caso, qué le podríamos poner de lo que significa ser musulmán o qué, qué le pondríamos. Tendría que, o sea, tendríamos que estar analizando un concepto y el concepto podría ser el musulmanismo, ¿Islamización? Islam, sí, no, pero no puede ser islamización, podría ser el islam, el concepto, el concepto del islam, así es, y ver cómo, y ver cómo hay, cómo se ha ido transformando a través del tiempo, tendríamos que tomar su origen en el momento de Mahoma, cómo se genera el islam y la comunidad de los musulmanes a partir de Mahoma en el siglo VII y cómo a partir de ahí quizás se haya ido transformando. Yo creo que no se ha transformado mucho, pero esa sería cuestión de hacer el estudio, ¿verdad? Hacer el estudio y ver la génesis, que es el origen y el origen sería siglo VII y ir viendo a través de los siglos si ha habido alguna transformación en el concepto que se tiene del islam, porque alguien me decía precisamente ayer o hoy de esta cuestión del terrorismo y las matanzas y yo digo pues que es fundamental en el islam porque está permitido, está escrito en el Corán y está permitido matar por la fe. Entonces, pues nada más que ahora se mata de otra manera, pero es algo que está permitido y claro, dentro de ese concepto, dentro de ese concepto vamos a tener fundamentalistas, fanáticos y una comunidad en general, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso sería tema para hacer el estudio del concepto y el concepto creo yo que sería islam. Y en términos de lo que mencionabas de las bromas estas en la revista, eso podría ser un documento que nos aportará algo de evidencia con relación a la evolución de, ¿verdad? En un estudio de… El objeto de estudio es la palabra islam. El objeto de estudio es el concepto islam, concepto islam, sí, y tienes que empezar por definirlo y lo vas a definir en función del tiempo histórico o diacrónico o sincrónico y entonces tú defines qué quieres a través del tiempo o a través del espacio, ¿verdad? En un momento fijo. Y si lo haces a través del tiempo te vas al origen, que es la génesis, que es lo que vimos hace rato, te vas, cuál es su origen, cómo se interpreta, cómo se produce en un principio y a través del estudio y el análisis ir viendo cómo se va transformando hasta llegar a ver lo que tenemos hoy. Como hipótesis, yo pensaría que no ha cambiado mucho como hipótesis, pero no he hecho el estudio, no he hecho el estudio, entonces sí, pero ese sería más que palabra, concepto, el concepto de lo que es el islam, ¿verdad? Que es lo representas y cómo en el siglo XX a finales del siglo XX llega a haber un punto en una revista y no sé cuál sería la otra que tú mencionabas, en donde se hace esa representación burlesca de lo que son, de lo que ellos piensan que son, los que hicieron esos dibujos. ¿Ok? No sé si hay alguna otra… Sí. ¿Dónde? Acá. Sí. Así es. Entonces, para ellos, o sea, su forma de reaccionar… 100% de acuerdo. Ajá. Sí, por eso 100%, estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, por eso es ir al origen y el origen sería ver cómo se gesta, cómo se origina la religión en el siglo VII, cómo Mahoma genera todas estas representaciones para llegar a conformar lo que hoy conocemos como Islam y hacer un análisis y un estudio a través del tiempo. Y como tú dices, va a llegar un momento en que vamos a encontrar esta separación y entonces vamos a tener que… esa sería, digamos, la metodología de cómo hacer el estudio con relación a esto. Pero sí, sí, es cierto, o sea, hay que ir al origen del concepto. En este caso, en el caso que vamos a trabajar de cultura, a ver si llegamos, a ver si llegamos, no me voy a ir más allá, más atrás, solamente el siglo XX y entonces yo, génesis del concepto cultura para mí va a ser inicios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX va a ser desde donde yo estoy partiendo, pero por supuesto que me podría ir muchísimos siglos atrás y hacer todo un análisis que me lleve a un estudio de historia conceptual de cultura, del concepto cultura mucho más, con un periodo mucho más largo en el tiempo, en este caso, solamente siglo XX, para ver cuál fue la transformación en el siglo XX, ok, pero sí, esa sería… y entonces ahí vemos cómo sí se pueden, con estas transformaciones del significado de los conceptos, sí se pueden generar polémicas en la discusión, cómo se generó esa polémica en donde les comentaba, si Peña Nieto dijo, es que el populismo es fatal y luego le contesta Obama, no, no es fatal, o sea, el populismo es algo, wow, maravilloso, es que están hablando de distintas significados del concepto, esa es por ejemplo una polémica que se generó entre muchas otras ejemplos que podríamos dar en polémicas internacionales que no sabemos de qué estén hablando, estamos hablando de distintas cosas y ahora sí ya vamos casi a llegar a ver este asunto de la cultura para poder explicar precisamente cómo funciona la metodología y la… cómo funciona la teoría y la metodología de la historia conceptual con un concepto específico y vamos a partir de que en este caso, ¿se acuerdan del mapita que les puse al principio? Va a haber una migración de las ideas, vamos a generar o vamos a iniciar con el concepto cultura en Europa en la primera mitad del siglo XX y qué podemos decir del concepto cultura en la primera mitad del siglo XX en Europa Occidental, pues que es algo totalmente elitista, la cultura es elitista y de qué estamos hablando en la primera mitad del siglo XX cuando mencionamos la cultura. A ver, ¿quién quiere…? Antes de llegar a eso, sí. ¿el significado de la palabra es como diacrónica o sincronica? Sí, ¿el significado? Sí, diacrónico es a través del tiempo y sincrónico es en un momento, en un tiempo específico a través del espacio. Entonces, sincrónico es en distintas partes del mundo, podríamos decir, en un momento específico el ejemplo del populismo que les acabo de poner. Y diacrónico es lo que vamos a ver ahorita, cómo se ha ido transformando el significado del concepto cultura a través del tiempo, a través del tiempo es lo que es la diacronía. Y entonces, vemos cómo ahora vamos a referirnos al taller que les platiqué hace rato de Raymond Williams. Déjenme ver si aquí vienen las fotos. Todavía no, les quería enseñar las fotos pero todavía no, entonces todavía nos falta. Podemos ver cómo ciertos conceptos se producen en el extranjero porque estoy hablando yo aquí ahorita desde Monterrey, México, estamos aquí y entonces vamos a estar hablando de cómo estas ideas, estos conceptos, el significado del concepto se está generando o el significado, la transformación del significado del concepto se está generando en un lugar específico que es la Gran Bretaña, que es Inglaterra, que es en la Universidad de Sosex, en este taller que tiene Raymond Williams junto con Peter Burke y algunos otros sociólogos, lingüistas, más estos historiadores y están generando a través de sus discusiones toda una nueva forma de interpretar la cultura, estos como acuérdense que ya les dije, pertenecen a la nueva izquierda, están utilizando conceptos marxistas para incorporarlos en esta nueva manera de interpretar el concepto cultura y el concepto cultura de esto que vimos que es un concepto elitista, ¿qué es la cultura elitista de la primera mitad del siglo XX? La persona culta o la cultura correspondía a las bellas artes, a la ópera, al ballet, ¿qué más? ¿con qué tenía que ver la cultura? Pues con el poder, tenía que ver con el poder, tenía que ver con el dinero, o sea, no es poder, es dinero, es bellas artes, eso era un concepto totalitario de cultura a la cual sólo tenían acceso unas pocas personas que tenían poder y dinero y estaba relacionado el ser culto con eso, ¿ok? Estos historiadores apoyados en toda la tendencia que se está gestando en Alemania con esta nueva teoría de la historia conceptual, apoyados en esa nueva teoría, están generando una nueva manera de ver, de representar, de observar el concepto cultura y están aportando una serie de lineamientos que son, los lineamientos son, vamos a ver las prácticas materiales que van a conformar el concepto cultura, vamos a ver las prácticas materiales que nos van a llevar a la cultura, ahorita las vamos a ver y vamos a ver cómo esta nueva representación del concepto cultura a través de estas prácticas materiales que serían, ¿cuáles serían las prácticas materiales? Que es un concepto marxista pero que ha sido muy bien adaptado y adoptado por, ¿cuáles serían las prácticas materiales? ¿Qué es cultura para nosotros el día de hoy? ¿Ven todo lo que me saltee? ¿Cómo? El conocimiento, el conocimiento, pero el conocimiento es un poco, sí es, pero es un poco abstracto, intangible, pero las prácticas materiales precisamente son cuestiones totalmente tangibles que nos llevan a definir de una nueva manera el concepto cultura y estas serían, aquí se las voy a presentar, pero aquí están, o sea, qué son las prácticas materiales que surgen a través de esta nueva manera de representar el concepto cultura, las prácticas materiales son cómo me visto, qué como, cómo hablo, qué religión tengo, qué más viene ahí, se alcanza a leer, la comida, qué como, cómo, cómo, qué como, el lenguaje, el lenguaje, cómo hablo, la religión, la cocina, la alimentación, entonces, nos estamos trasladando, nos estamos desplazando de esta primera mitad del siglo XX, de un concepto de cultura elitista totalmente en donde tiene que ver con relaciones de poder, porque tiene que ver con el dinero y con el poder de las personas, nos estamos desplazando hacia una área muchísimo más abierta, en términos más democráticos, en donde todo, todas nuestras prácticas, pensemoslas todas, son cultura y eso, ¿hacia dónde nos lleva en esta nueva manera de representar? ¿hacia dónde nos lleva esta nueva manera de representar la cultura? Pues, hacia una sociedad más igualitaria. La globalización podría ser una consecuencia, sí podría ser una consecuencia, podría ser, pero algo muy, muy importante es que nos lleva a la transformación de una sociedad, hacia una sociedad, la concepción, la concepción de una sociedad más igualitaria, no es que la sociedad se convierta en, es la concepción de la sociedad como más igualitaria, ¿hacia dónde nos conduciría este nuevo concepto de cultura que está fundamentado en estas prácticas materiales? Hacia una mayor tolerancia podría ser, podría ser una, podría ser, ¿hacia la qué? Incultura, acabas de decir algo bien importante, porque si todo es cultura, ¿qué es la propuesta? La propuesta de esta transformación en el concepto es que todo es cultura, entonces sí estaríamos rompiendo con una serie de dogmas que hemos recibido a través del tiempo como la dicotomía entre la barbarie y la civilización, porque ¿qué es la barbarie y qué es el salvajismo? A ver, ¿quién me dice cómo se define o cómo se representa la idea del salvaje? Alguien que está aislado, pero tiene, sí, algo más, aislado, sí, sí, pero es alguien que no tiene cultura, o sea, la definición previa, o sea, por eso me gustó tu participación, porque tiene mucho que ver con esto, o sea, si todo es cultura, por esta nueva propuesta de las prácticas materiales, vamos a llegar al punto en que el salvajismo que significa ausencia de cultura, dígame, dime. La narcocultura es una manera, sí es cultura, así es. exactamente, podría, sí, 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 puede ser, puede ser, sí, no, atrás y luego tú, es que alguien habló, sí, 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 tenemos que romper, tenemos que romper con la idea para comprender lo que es la nueva manera, de esta nueva manera de representación de la cultura, tenemos que romper con la idea de que la manifestación folclórica es la cultura, es una de las prácticas materiales que conforman la cultura, sí. No, no, pues porque ya no te puede, bueno, o sea, si quieres lo puedes usar porque no pasa nada, si lo quieres usar, lo que pasa es que en esta nueva forma, en esta nueva representación de lo que es cultura, pues tendrías que precisamente aislarte un poco de la cuestión elitista para comprender cómo se genera de una manera mucho más amplia y se… o sea, tú tienes que tomar, quizás pudieras tomar un elemento y decir, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar dentro de la historia conceptual, en el concepto cultura, voy a tomar un ejemplo específico de la cuestión elitista dentro de la definición y entonces que ese sea mi hilo conductor, y así, sí, 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 sí. En el estudio de la génesis, la lógica y la transformación, sí, no sé si me expliqué, podrías tomar eso como un tema dentro del concepto cultura, un tema y decir, bueno, yo quiero estudiar en este orden, en esta metodología de génesis, lógica y transformación, cómo se ha ido transformando la idea de la cultura elitista. Todavía se usa, sí, sí, definitivamente, sí, 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 una persona culta es una persona que sabe, todavía, sí. Y es con lo que trata de, precisamente es con lo que trata de romper esta nueva interpretación, trata de romper con eso, ¿verdad? En el momento en el que tú hablas de que todo es cultura, a través de estas prácticas materiales, pueden estar a favor o en contra, o sea, no tenemos que estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo y pueden debatir por qué no están de acuerdo, no pasa nada. Pero esa es la propuesta, precisamente la propuesta es dejar a un lado esta cuestión de dinero y poder para venir a estudiar la representación del concepto cultura de una nueva forma que es mucho más amplia, más aterrizada y más para todos. Y ahí es donde podríamos decir que se rompería quizás con la idea del salvaje. Creo que si buscan ahorita en su director y diccionario, la definición del salvaje es ausente de cultura, y entonces estaríamos, quizás en esta nueva forma de verlo, estaríamos hablando de una contradicción, ¿verdad?, en el concepto, porque no puede haber ausencia de cultura. Esa forma de vida, esa forma de vida es cultura, es una forma de cultura, y con eso romperíamos infinidad de mitos y de dogmas que nos han vendido a través de la historia de la dicotomía entre la civilización y la barbarie. Este, ya está, sí. Nada más que, gracias a ti, esta propuesta de la novedad de cultura, llega ya inclusive hasta los definiciones que la Unesco da de cultura, y es para la Unesco es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. El globo, además de las artes y las letras, a lo que usted mencionaba, como las bellas artes, además de eso, los modos de vida, los derechos humanas centrales de la vida humana, los sistemas de valores, las tradiciones y las fe. Sí, y ellos mencionan esas palabras que tú acabas de leer de la Unesco y de la ONU, lo incorporan de una manera en donde tratan de eliminar la ideología que está atrás. Al utilizar las palabras que se utilizan en la definición en la Unesco, tratan de eliminar este asunto de las prácticas materiales específicas, porque esto de las prácticas materiales tiene que ver con el marxismo, y entonces eliminas el concepto prácticas materiales, que son todas estas, para utilizar otros términos que son un poco más recibidos, sin ideología, porque la Unesco y la ONU tienen que ver con todo el mundo, ¿verdad? Sí, pero sí está muy bien definido. Ahora, esa parte es la que sigue, esta es la transformación del concepto, de lo que estamos hablando, estamos hablando de una transformación del significado del concepto, pero ¿hacia dónde nos ha llevado este nuevo significado? ¿Hacia dónde nos ha llevado? Pues nos ha llevado a lugares inusitados, en donde tenemos que, debido a la transformación en el significado del concepto cultura, de una cultura tradicionalmente elitista, a una cultura en donde aceptamos todas las prácticas materiales como parte de la cultura, nos ha llevado a transformar la sociedad, nos ha llevado a transformar la política, nos ha llevado a transformar la economía en muchos aspectos. Y vamos a poner los ejemplos más específicos, yo ya me brinqué las… Vamos a poner los ejemplos, porque de hecho no sé qué horas son y a qué horas me tengo que ir. Vamos a poner los ejemplos en cómo la transformación del significado del concepto nos lleva a la transformación en una serie, en la vida académica, en la vida de los políticos y en la vida… ¿qué sucede cuando se están dando todas estas transformaciones a mediados del siglo XX, cuando está empezando la Guerra Fría, cuando llevamos aproximadamente 10 años en el contexto de la Guerra Fría, en esta lucha entre el capitalismo y el comunismo, ¿qué se está dando en los Estados Unidos simultáneamente con la migración de esta idea de una nueva representación del concepto cultura que llega a los Estados Unidos a través de la relación de los intelectuales y de las universidades? ¿Y qué es lo que estamos viendo en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo que va simultáneamente y de la mano con esta transformación del concepto? ¿Qué es lo que estamos viendo en los 60 en los Estados Unidos? Por no hablar de México. Creo que eso lleva a aquello de la migración de muchas poblaciones, de los pueblos hacia las ciudades. Porque también esa migración, por ejemplo, aquí se dio en el año 436 con Miguel Alemán, se hablaba de la modernidad, donde muchos pueblos, muchos pobladores de pequeñas ciudades, pequeños pueblitos, migraban a las grandes ciudades. Y eso lleva a que los que viven en la ciudad son justos. Y aquellos tienen un... El pueblerino es una persona que está más atrasada. Y eso también se aplica a nivel profesional. Las personas desean entrar a las universidades, aprender, graduarse. Y eso se va dejando a que deje después el pueblo. Y se va a hacer ciudad más grande. Y eso también lleva a que la cualidad, por ejemplo, los médicos. Los médicos recién graduados no deben ser dirigidos a los pueblos. Ninguna de las justificaciones... Allá no hay cultura. Yo quiero estar en la ciudad. Podría ser algún elemento, sí. Pero voy en otro sentido, en un sentido diferente. Sería que en Estados Unidos, igual en México y en Europa, en otras partes del mundo, se están viviendo transformaciones muy profundas en la sociedad. Y esta amplitud que se le da al nuevo concepto de cultura, esta amplitud nos está permitiendo observar los movimientos sociales que vamos a ver en Estados Unidos, en México y en Europa, en la década de los 60s. ¿Por qué? Porque están surgiendo estos nuevos individuos que quieren su reconocimiento. ¿Quién quiere su reconocimiento en la década de los 60s? Los negros en Estados Unidos. Los negros en Estados Unidos. ¿Quién más? Los chicanos en Estados Unidos. ¿Quién más? Las mujeres, los hippies que están en contra de la sociedad en México, los estudiantes en Francia, los estudiantes que quieren. No están en contra de un sistema económico que no les está permitiendo vivir. Están en contra de un sistema político totalitario, dictatorial, etcétera. O sea, pero no están precisamente luchando en contra de un… O sea, no son los pobres los que están manifestándose públicamente, sino los grupos minoritarios que están queriendo tener representación en esta sociedad debido a esta nueva manera de interpretar la cultura. Al momento en que tú le das amplitud al concepto y lo dejas de restringir a un ámbito específico, en ese momento no es solamente eso, no es algo tan simple como lo que estoy tratando, como lo que estoy diciendo. Esta simpleza la estoy manifestando por el tiempo, pero tiene una relación intrínseca, toda la cuestión del reconocimiento de los grupos minoritarios que habían estado reprimidos, opacados, escondidos. No es que estuvieran ellos escondidos, sino que el poder los escondía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería una de los impactos o efectos que la transformación en este concepto tiene en la sociedad. ¿Y qué va a suceder? Primero, en los Estados Unidos con la migración de estas ideas de Alemania y de Inglaterra principalmente, porque como les decía, Francia tiene más impacto en México, pero estas ideas de Alemania y de Inglaterra en Estados Unidos, pues van a generar una serie de cambios en la academia. En la academia, en las universidades en Estados Unidos, vamos a observar cómo con este nuevo concepto de cultura se va a abrir espacios nuevos en las universidades y vamos a empezar a escuchar de estudios chicanos en los 60s, a principios de los 60s, y vamos a empezar a escuchar estudios feministas de género, estudios de género, vamos a empezar a escuchar estudios culturales, en donde se van a empezar a tratar distintos temas y todo esto, todas estas transformaciones y estos nuevos… Les iba a poner ejemplos, por ejemplo, en literatura, en la década de los 60s, tenemos a Gloria Anzaldúa definiendo un nuevo significado del concepto fronteras, que ese es otro tema que quería tratar, que ya no voy a poder tratar, cómo se va transformando la idea de las fronteras a través del tiempo, cómo a través de las comunicaciones tenemos estudios culturales, y todos estos estudios de los chicanos y de las teorías de género, perdón, y de los estudios culturales van a generar una nueva forma de escribir la historia, es otra, no va a ser la historia conceptual, de la que hablamos ahorita al principio, va a ser la historia cultural, y qué es la historia cultural, para con eso concluir, aunque haya dejado algunas cuestiones afuera, después de todas estas transformaciones vamos a observar cómo estas transformaciones llegan al ámbito de la historia, y hay una nueva manera, otra nueva forma de escribir historia, qué va a ser la historia cultural, y qué vamos a observar en la historia cultural, qué categorías de estudio son los que se llevan a cabo en la historia cultural, y este es un impacto de la transformación del concepto cultura, de la transformación del significado del concepto cultura, qué categorías vamos a utilizar en la historia cultural, y en la historia cultural vamos a utilizar cinco categorías, cuatro o cinco categorías específicamente, aquí tenemos, la primera es que todo es cultura, ¿verdad? ¿En qué categorías vamos a utilizar? Vamos a utilizar la categoría de clase, pero la categoría de clase no como se había venido estudiando tradicionalmente en términos de estructuras, estructura, clase social, alta, mediana y baja, sino clase en términos de relaciones entre personas, cómo se relacionan las personas y generan una identidad de clase, ese sería el punto fundamental, una transformación en cómo observar y estudiar el concepto de clase y cómo llevarlo a la práctica de la historia, a escribir, y ahí tenemos algunos ejemplos en Inglaterra, y luego en Estados Unidos y luego en México, tenemos algunos ejemplos de historiadores que llevan a cabo estudios, darle vida a personajes que nunca se les había dado vida en la historia, como la historia de los ferrocarrileros, la historia de los mineros del carbón, la historia de los que trabajan en la industria del acero, todo eso es una nueva forma, ¿verdad?, de escribir historia con un nuevo concepto de clase, en donde no es clase en términos estructurales, sino clase en términos relacionales, se relacionan las personas entre sí para generar una identidad de clase, y se relacionan estas personas con esta identidad, se relacionan con otras personas que tienen otra identidad también, y también hay movimiento de valores y de cultura entre las diferentes identidades y al interior de las identidades de clase, que es una forma totalmente diferente de ver la historia, La microhistoria es una de ellas, la microhistoria podríamos utilizarla como un ejemplo, algo muy importante de cómo a través de un personaje y la representación en su comunidad y cómo eso lo puedes extrapolar para definir temas mucho más importantes. Entonces, la categoría de clase es de lo más importante en la historia cultural, la categoría de raza, de etnia y de género, esas son las cuatro, esas son las cuatro categorías que se utilizan principalmente, principalmente en la historia cultural. Si de repente alguien dice que la historia cultural es la historia de la arquitectura, pues no, no es. La historia de la arquitectura es la historia de la arquitectura, la historia de los edificios en una ciudad es la historia de los edificios en una ciudad, pero eso no es historia cultural concebida con este modelo en las universidades, en la cuestión académica, en las universidades, en México, en Estados Unidos y en el mundo. La historia cultural tiene que ver con estas cuatro categorías principalmente, de ahí se derivan muchísimas otras. Entonces, estamos hablando de clase, de género, de raza, de etnia y todo esto fundamentado en relaciones, principalmente se estudian las relaciones de poder, porque que se estudia en los estudios feministas y los estudios de género, estudian relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, que se estudia en la historia de los grupos de ascendencia africana en los Estados Unidos, pues se estudia sus relaciones de poder, relaciones de poder de los blancos con los negros, relaciones de poder entre los chicanos y los blancos, cuál es la lucha de los chicanos en los Estados Unidos, la lucha de los chicanos no es que México esté mejor, la lucha de los chicanos en Estados Unidos es dejar de ser ciudadanos de segunda para ser ciudadanos de primera. Entonces, en ese sentido es que esta historia cultural que se deriva, surge de la transformación del significado del concepto cultura y surge de que hay una metodología y una teoría atrás de todo esto que fue en origen la historia conceptual. La historia conceptual, tú puedes hacer estudios de historia conceptual, pero también puedes hacer estudios de historia cultural. Son dos tendencias, dos teorías diferenciadas, son diferentes, pero que definitivamente están en esta nueva forma de ver y de estudiar la historia con minúscula, las historias, todas estas historias a las que nos estamos enfrentando el día de hoy y que nos cuesta mucho trabajo comprender porque nos cuesta mucho trabajo pues no tener como tradicionalmente se tenían ciertas certezas. No sé si hay alguna pregunta para concluir con la clase, la plática. ¿Estoy a tiempo? Sí. De nada. A ver, aquí les voy a pasar algunas de las filminas, cómo todas estas transformaciones nos llevaron al campo de la historia, la nueva forma de escribir historia en las categorías que ya les mencioné de la historia cultural. Y pues una conclusión importante sería basada en el nuevo concepto de cultura que conlleva la comprensión de la historia como un proceso de relaciones múltiples e interacciones entre individuos y grupos sociales y eso sería básicamente lo que se genera a través de la transformación del significado del concepto que se genera a su vez de toda esta nueva perspectiva de cómo hacer historia, que sería la historia conceptual y que nos conlleva de la mano en el tiempo a la historia cultural. Esto todo enmarcado en el siglo XX. No hay por qué. No hay por qué.